¿Sabías que la luxación de hombro es una de las lesiones traumáticas más frecuentes de esta articulación y que si no es bien tratada puede dejar importantes secuelas? Soy el Dr. Michael Marsali y aquí te cuento lo más importante que tienes que saber para poder recuperar la función de tu hombro. ¿Qué es una luxación de hombro? Hablamos de luxación cuando una articulación ha perdido su posición o se sale de lugar. En el caso del hombro, es cuando el húmero pierde su relación con la escápula. Lo más frecuente es que exista una luxación hacia anterior, o sea el húmero se va hacia adelante y en casos menos frecuentes el húmero se va hacia atrás, o sea hablamos de luxación posterior. ¿Cuándo ocurre una luxación de hombro? La luxación de hombro va a ocurrir cuando exista un trauma o un accidente con la suficiente energía capaz de lesionar las estructuras que mantienen el hombro en posición provocando que el húmero proximal se salga de esa posición y pierda su relación con la escápula. Esto ocurre con frecuencia en deportes de contacto, con caídas a nivel con apoyo de la mano, con la mano abierta, a veces con golpes directos sobre el hombro que pueden ir hacia atrás o hacia adelante o en accidentes de alta energía, como accidentes de tránsito o caídas de altura. ¿Cuáles son los síntomas de una luxación de hombro? Lo más frecuente es que cuando haya una luxación anterior de hombro se instale un dolor de manera brusca, muy intensa y que deje un hombro completamente inmovilizado o bloqueado, incapaz de moverse. Y lo otro que es muy evidente es la deformidad que se ve en el hombro producto de que el hombro ha perdido su posición y está fuera de su lugar. Por lo tanto, si esto ocurre o ves que alguien lo ocurre, es tremendamente importante acudir rápidamente a un servicio de urgencias. ¿Cuáles son las estructuras que más frecuentemente se lesionan? Lo más frecuente es que se lesionen la cápsula, los ligamentos y el labrum. Todas estas estructuras están involucradas en el envoltorio del hombro, que cuando están sanas son las que mantienen el hombro en posición. Y cuando el trauma es capaz de romper estas estructuras, el hombro pierde su lugar y se termina por luxar. ¿Cuál es el tratamiento de la luxación de hombro para asegurar el éxito y no tener secuelas? Lo más importante es que si ya has tenido un hombro luxado o ves que alguien tiene una luxación de hombro, ojalá ese hombro sea reducido lo antes posible y por alguien que tenga el conocimiento para hacerlo, ojalá en un servicio de urgencias o de primera atención. En ese momento se debieran hacer radiografías para confirmar la lesión, evaluar las lesiones asociadas y luego de eso se debiera realizar una maniobra de reducción para poner el hombro en su lugar nuevamente, bajo sedación y analgesia. El tratamiento definitivo de la luxación de hombro dependerá principalmente de dos cosas, de la edad del paciente y de las actividades que haga. El objetivo principal del tratamiento de la luxación de hombro es que no vuelva a ocurrir otra luxación más. Y esto debido a dos grandes razones. Primero, porque cada luxación produce mayor daño articular y cada luxación hace que sea más fácil que te vuelvas a luxar y terminas con una luxación recibivante de múltiples episodios, mayor daño y mayor invalidez. Y lo segundo es que a mayor número de episodios, más riesgo de tener artrosis de hombro en el futuro. ¿Cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de volverte a luxar? Principalmente la edad del paciente. Sabemos que a menor edad del paciente mayor riesgo de luxación, especialmente en los menores de 25 años. Y también el nivel de actividad deportiva que haga el paciente. Por ejemplo, los deportes de contacto, competitivos o deportes que requieran usar el brazo por sobre la cabeza son los que tienen más riesgo de presentar una nueva luxación. Por lo tanto, la recomendación actual basada en los consensos internacionales y en la mejor evidencia disponible recomiendan que en pacientes menores de 25 años que practiquen deportes de contacto y nivel competitivo sea el tratamiento quirúrgico la primera elección para este tipo de pacientes para evitar nuevos episodios de luxación que son altamente frecuentes en esta población. Por otro lado, en pacientes mayores de 25 años y que no practiquen deportes de contacto competitivos se puede iniciar el tratamiento no quirúrgico mediante la rehabilitación y la terapia física después del primer episodio de luxación de hombro con el fin de recuperar su función, mejorar la masa muscular y lograr estabilizar ese hombro. Sin embargo, en cualquier paciente que ya haya tenido dos o más episodios de una luxación de hombro se le recomendará el tratamiento quirúrgico para evitar nuevos episodios y poder evitar futuras secuelas. Si llegaste hasta acá, es probable que hayas tenido una luxación de hombro o conozcas a alguien cercano que esté sufriendo este problema. La recomendación es buscar ayuda profesional para disminuir la probabilidad de secuelas en el futuro y recuperar la función de tu hombro. Actualmente, existen técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas y que realizamos de manera ambulatoria con excelentes resultados. Para poder analizar tu caso en particular, te dejo los enlaces en la descripción para que puedas agendar una consulta y poderte ayudar a recuperar la función de tu hombro. Nos vemos en el siguiente video.